Hay un tipo de... una infancia no tan feliz, por los motivos que sea. Yo tuve una infancia muy feliz, pero tuve un hecho que me pasó más o menos a los 10 años, que sí me marcó mucho. Siento que ahora lo puedo contar porque siento que ya pude cerrar esa etapa y ya lo dejé atrás. Y ahora, hoy en día, me sirve como experiencia. Tuve un intento de violación muy grande a los 10 años, que medio que me traumó durante los próximos dos años siguientes. Te cuento un poquito cómo fue. Yo estaba en el barrio de mi casa, en Mar del Plata, andando en bicicleta. Y bueno, un tipo me agarra, me agarra tapándome la boca, me lleva como a una casa, tira la bicicleta al piso y me intentan meter adentro de una casa. Bueno, no llegó a pasar nada. Yo me resistí, me resistí. O sea, fue muy fuerte y muy traumático todo porque ese momento fue como que era eterno, no se terminaba más. Y pude zafar de eso. Ya era de noche, estaba oscuro y la casa era como un pasillo súper largo. Zafé eso porque una vecina que pasó, como que pidió auxilio, pidió ayuda, empezó los gritos y esta persona se asusta y se va corriendo. Y ahí nos damos cuenta que había un auto afuera que estaban en combinación con ellos. Y fue todo sincronizado, sale el tipo este corriendo, sale el auto. Y fue como, no sé, como una cosa de Dios de que no me haya pasado nada porque estaba como así, de que me lleven, de que no solamente de una violación, sino de que quizás también me secuestren, no ver más a mi familia. Y bueno, me traumó mucho. Yo ni me imaginé que me podía secuestrar ni hacer nada. Lo veía como un tipo que estaba parado en la esquina así, no sé, paseando el perrito. Y bueno... ¿Y hubo justicia, una denuncia, algo? Sí, fui a hacer la denuncia a la Comisaría de la Mujer, yo estuve en shock durante un día entero, no entendía, me parecía muy fuerte todo lo que me había pasado, el intento de manoseo, todo. Nunca lo pudimos identificar, tuve como un pequeño trauma durante ese año porque lo veía, o sea, me pasaba que salía, no quería salir a la calle ni siquiera, no sé, al supermercado con mi mamá. Pero me pasaba que cualquier persona que veía ya lo veía, veía a esa persona, entonces no podía diferenciar quién era y no quería como continuar mi vida. Me encerré en mi casa, me puse, empecé mucho a jugar videojuegos, medio que me salió como mi faceta masculina, por así decirlo. Yo tengo un hermano también, como contaba Flor, más grande, entonces me aferré mucho a eso y nos la pasábamos jugando juegos online, entonces como que me guardé mucho dentro de mi casa, me hice como muy interna, digamos. Bueno, gracias por compartirlo. No, por favor. Bueno, seguimos, seguimos. Los avances de punto de encuentro, los que tuvieron que enfrentar críticas de sus colegas. Los que tuvieron que enfrentar críticas de sus colegas. Cristóv piensa... Yo calculo que sí, pero ahora no se me viene ninguna. Lord calculo que sí, pero no sabe. Bien, Romina sí. Bueno, voy a arrancar con Romina. Bueno. Bueno, hace poco, ¿no? Sí, en realidad desde siempre, también desde que arranqué en el mundo de la tele, pero sí con todo lo que pasó en los últimos días, lo que todos sabemos. Contemos a la gente, ¿no? Estás conduciendo en el Canal 26. Sí. Y fuiste como criticada, no sé si es la palabra, se habló mucho por cómo te vestías, y vos dijiste, yo me he visto como aquí, no tiene nada que ver, ¿no? Con ser conductora. Gracias. Gracias.